La idea surge de un viaje que hice yo en Navidades a Etiopía, a conocerle a los chicos. Esos 15 días fue una experiencia inolvidable. Tuvimos la suerte de poder entrenar con ellos, de poder ver carreras y de poder conocer a la gente de Etiopía. Y la verdad es que las imágenes que se te quedan grabadas son bastante duras. Cuando salíamos a entrenar, íbamos con los pequeños y se te acercan los chavales que te van pidiendo agua, que te van pidiendo comida. Al final tú tratas de ayudar, pero repartíamos lo que llevábamos en el bolsillo. Chavales, te estoy hablando de 5 o 4 años que iban 5, 6 o 7 kilómetros con un billón a por agua y que no tienen oportunidad de tener una bici ni para poder ir a por agua ni para poder ir a la escuela. Al final son unas emociones, unas sensaciones que te llegan al corazón. Y por eso mis ganas de trabajar con estos chicos y de poder fomentar el ciclismo y el deporte en Etiopía, porque para ellos el ciclismo en Etiopía es un modo de vida. En BC de cero, y como digo yo, iba puerta a puerta vendiendo humo, pero al final gracias a las empresas, a los patrocinadores, pues en 6 meses hemos podido hacer realidad el sueño mío y el sueño de ellos y el sueño de muchos chavales que tienen mucho futuro en Etiopía. Poco a poco les estamos enseñando, tanto en la alimentación, tanto en los entrenamientos y bueno, como siempre digo, esto no es un equipo sino es una academia. Entonces, cuando hablo de una academia, no solo se trata de hablar de ciclismo, yo creo que en la vida hay más allá que ciclismo. Entonces se aprovecha para entrenar por las mañanas y por las tardes, pues gracias al NEO Group y a los voluntarios que vienen, se les enseña Inglés, Español y Informática. Los estudiantes de las mañanas, tienen maridos el sueño de las mañanas y planos. En el tiempo, la familia social, su equipo, acerca de los entrenamientos, tenemos movimientos, la familia social, y eso es un piso, en la escuela de la escuela. Cuando estén habillados en esa vida, cuando nos dijeron que no hay manera de escoger, nos sentimos siempre y nos sentimos. Y nos sentimos que no nos sentimos. Pero yo que no tengo nada, yo no llego. Cuando me dijeron, yo no llego, cuando me dijeron, cuando me dijeron, yo no llego que me dijeron. que me ayude con el concepto de mi vida. Yo soy académico y yo quiero que me ayude al mundo. Yo soy el concepto de mi vida. Los que yo quiero saludos, nos ayudamos a la tierra. Los que nos ayudan a la tierra y nos ayudan a la tierra de la tierra. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Es como si me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Cuando llegué a Eutopia, aprendí muchas cosas. Aquí, si me gusta, me deseo transferir a mis personas, a mis colegas y a mis colegas. Entonces vamos a crecer juntos. No en un momento, pero en el progreso estamos cambiando nuestra vida. Entonces, me deseo aprender a transferir a Eutopia. Intentar que cada año puedan venir siete, ocho chavales aquí a Euskadi a aprender, a competir, a entrenar, a formarse humanamente y luego a la misma vez yo creo que nuestra meta o nuestro objetivo tiene que ser la de montar ahí una escuela de ciclismo de chavales que sería entre 12 y 17 años y poder enseñarles lo que ahí no les pueden enseñar, poder aportar nuestra sabiduría ahí. Gracias a los patrocinadores y gracias al NET Group es como podemos sacar este proyecto para adelante. Yo creo que merece la pena echarles una mano, ya sé que todo lo que les ayudamos es poco, pero bueno, por lo menos vamos a intentar poner ese granito. Cuando en el equipo de compromiso con la sociedad decidimos impulsar esta idea, nos marcamos como objetivo constituir una academia, Etiopía Cicling Academy NET Group, donde cinco jóvenes ciclistas etíopes y su entrenador vinieran a Euskal Herria para formarse, tanto en el ciclismo, participando en las carreras de más alto nivel a nivel de aficionados, como en informática, idiomas, inglés y castellano y cocina. El objetivo de esta idea es que estos ciclistas, cuando vuelvan a su país, puedan continuar formando a otros niños y niñas que como ellos tienen como objetivo labrarse un futuro en Etiopía a través del ciclismo. ¿Qué es el objetivo de la carrera 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 de la carrera? Aldroting es un equipo en un principio que nace como su 23 y como élite, sale con una clara idea de formación de ciclistas y esperamos en su día poder llegar a ser profesionales. Hoy en día es muy importante la labor social corporativa, y en un principio eso cuenta mucho a la hora de como empresa, pero es verdad que cuenta porque les hemos visto correr durante los meses de verano que han estado aquí, no nos han parecido que sean corredores que vayan a quedarse atrás, sino al contrario, que tenemos la ilusión de que mejoren y que puedan estar hacia adelante, y la verdad es que con la ilusión de que ellos aquí puedan aprender y que puedan llevarse para su país luego enseñanza que les ayude a ser mejores. Intrínsecamente tienen una manera de correr que a mí me gusta, que es la competitividad, y luego en segundo que se les ve que tienen unas ganas de mejorar muy importantes, con lo cual les podemos dar una salida también profesional y deportiva. Si hoy están aquí, están principalmente porque Aldo quiere hacer esa labor social, y luego en segundo lugar y fundamental porque Miquel ha luchado mucho por que esos ciclistas estén aquí. Fuerza. Futuro. Amistad. Sacrificio. Cariño. Ilusión. Solidaridad. Vamos a cambiar vidas a través de la bicicleta en África. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video